Bueno, pues después de la sesión animada, divertida de proyectos interesantes, toca la sesión plomazo, en la que Silvia Caparros y yo tenemos que hablar del crowdfunding y de un informe que hemos hecho, que lo podéis encontrar en la página Exnet, que es un informe que hemos hecho evaluando social y políticamente el crowdfunding ahora mismo en el Estado español y en Cataluña y haciendo una evaluación jurídica de alguno de los principales problemas o de las formas en que se pueden, obstáculos que podemos encontrarnos en el crowdfunding ahora mismo. Voy a ir rápido porque yo creo que Silvia es la persona que tiene las cosas más interesantes que decir y yo no tengo mucho que decir, pero bueno. Creamos el informe específicamente porque vemos que se ha crecido el número de propuestas de crowdfunding, se empieza a hablar muchísimo de crowdfunding en todas las esferas, vemos que es una de las formas que se propone para financiar la cultura, pero aún así teníamos ciertas dudas o teníamos ciertos problemas con algunas de las matices, algunas de las formas en que se está promoviendo este crowdfunding, sobre todo cuando se buscaba reemplazar cierta protección pública, ayudas públicas por sistemas de crowdfunding y entonces queríamos hacer esta investigación desde Exnet para ver cuáles son los principales problemas y cuáles son los obstáculos que nos encontramos. El fenómeno del crowdfunding, como todas sabéis ya, ha tenido un crecimiento inusitado en los últimos años. El informe de crowdfunding Industry Report de mayo de 2012 dice que a nivel mundial se han generado 1,5 billones de dólares en Estados Unidos solo con crowdfunding, es decir, que la cantidad de dinero que mueve ya es muy importante y por eso mismo también tiene que ser, es importante entender dónde estamos y qué tipo de consecuencias puede tener. Para hacer este informe hemos hecho dos tipos de trabajo, por un lado una cosa más empírica de entrevistar a plataformas como como pueden ser Verkami, Goteo, Lanzanos, es decir, plataformas que albergan proyectos o proyectos específicos como Norres o el Cosmonauta, que son proyectos específicos que se han financiado a través del crowdfunding. Y por último también hemos, fuera del Estado español, hemos entrevistado a Kickstarter, que son él, la plataforma de crowdfunding ya y los que tienen más experiencia y los que generan más dineros. Entonces nos interesaba mucho tener esa perspectiva casi histórica ya del crowdfunding. Así como para, bueno, todas sabéis ya y no voy a redundar que el crowdfunding es lo que llamamos financiación colectiva o distribuida de proyectos y este fenómeno se ha maximizado gracias a las plataformas online y vemos que hay cuatro tipologías básicas de crowdfunding que nos encontramos ahora mismo en el mundo operando. Esta es la que está basada en participación del capital, es decir, que pretende crear beneficios. La segunda tenemos una basada en préstamos, es decir, son préstamos que después se devuelven. La tercera basada en donaciones, son donaciones que no buscan un retorno de ningún tipo, ni físico ni económico. Y por último, uno basado en recompensas, que es el que predomina ahora mismo en el Estado español, es decir, que tú haces una pequeña donación y a cambio te dan chapa, póster, nombre en el disco, entradas para los conciertos, lo que queráis, vamos, cada uno se encuentra ahí lo que le apetece dar. Y este es el que preponderan el Estado español y el que nos estamos fijando un poco más, sobre todo porque este prima sobre otro en el que sí que hay una inversión con las expectativas de que haya un retorno económico, que nos pareciera también bastante interesante y que nos interesaría impulsar desde aquí. ¿Qué principales problemas nos encontramos en el crowdfunding en estos momentos? Uno es la escalabilidad, es decir, vemos que el crowdfunding va bien para financiar cierto tipo de proyectos de ciertas dimensiones, pero que no sirve para todo tipo de proyectos. Eso implica, por ejemplo, si miramos Kickstarter, en el 2011, por ejemplo, vemos que el 59% de proyectos era entre 1.000 y 10.000 dólares. Es decir, más de la mitad son entre 1.000 y 10.000. De más de un millón de dólares es el 0,03. ¿Vale? Entonces son cantidades muy desproporcionadas. Entonces, en el Estado español los proyectos que tienden a financiarse y además que salen con éxito de las plataformas, suelen ser proyectos que buscan entre 3.000 y 15.000 euros. Eso nos dice mucho qué tipo de proyectos van a ser. De hardware, de cine, etcétera, etcétera. Tienen muchos más problemas para encontrar financiación a través del crowdfunding. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque el crowdfunding ahora mismo, sobre todo en el Estado español, depende de rentas que genera desde el trabajo y no desde el capital. Es decir, lo que consigue el crowdfunding son los dineros que le da tu tía, tu hermana, tus amigos, es decir, gente que está trabajando, que tiene un poco de dinero y decide donarlo. Lo que no encontramos ahora mismo en el Estado español son otras fuentes, otros canales de ingreso en el crowdfunding. Es decir, rentas generadas del capital o rentas financieras. Es decir, eso no entra en circulación, que son las grandes rentas que podrían ayudar a que proyectos de más tamaño pudieran llegar a financiarse a través del crowdfunding. Eso limita el tamaño de proyectos. Eso nos lleva a pensar que también hay que diseñar un marco jurídico y fiscal que sea más favorable para que esto pueda pasar, que es uno de los problemas que tenemos ahora mismo. Recientemente en Estados Unidos se ha promovido una nueva ley que es el Jump Startup Business Startup Act, conocida como el Jobs Act, que lo que es un marco legislativo que ha aprobado en abril 2012, que lo que permite es que empresas que busquen su financiación a través del crowdfunding puedan tener hasta 500 accionistas antes de estar registradas como empresas que tienen accionistas. Y este tipo de legislación ahora mismo no existe en el Estado español. Por eso después Silvia ahondará un poco más en qué es el accionista y cómo entendemos esa figura dentro de este tipo de plataformas. Otro problema muy grande que nos encontramos en el Estado español es que hay un agotamiento de ciertas comunidades. Es decir, al captar recursos de comunidades muy específicas y no tener capacidad de captar otro tipo de fondos, vemos que son estos amigos, estas familias, etcétera, los que están promoviendo y están financiando los proyectos culturales y no están recibiendo rentas por otros lados. Ese desgaste de las comunidades se empieza a ver cuando dos o tres plataformas albergan proyectos que son de gente que conoces. Entonces, cuando hemos estado entrevistando a usuarios de plataformas nos decían, no, es que hay momentos que ya digo, ostras, tengo que elegir a cuál es más amigo o cuál me sabe mejor o me sabe peor darle un poco de dinero. Porque empieza a haber ya una concurrencia de proyectos similares en las mismas plataformas. Esto también tiene un problema y es que las comunidades, en algunos casos, son mucho más grandes, que tiene que ver, por ejemplo, con la música, que sí que tienen unas comunidades de usuarios más grandes, pero, por ejemplo, en el hardware libre son comunidades mucho más pequeñas. Eso implica que es mucho más difícil financiar proyectos de hardware versus proyectos que ahora mismo los que más se financian son de música o de carácter audiovisual. Es decir, también proyectos un poco más populares, por ponerlo en esos términos, así como para caer mal, vamos. Después, tenemos una confusión ahora mismo en las plataformas que están saliendo entre qué es precompra y qué es donación. Por ejemplo, hay plataformas ahora, algunas de moda, por ejemplo, que lo que permiten es que si varios usuarios hacen una donación y llegan al mínimo de donantes necesarios, esos usuarios se quedan la prenda de ropa confeccionada, que eso es técnicamente una precompra. Es decir, tú lo que estás es pagando por adelantado un objeto. Pero se siguen inscribiendo dentro marcos de crowdfunding y eso jurídicamente también nos pone en situaciones un poco complicadas que habría que empezar a analizar. Otra cosa que nos encontramos en el crowdfunding, y esto está pasando mucho en Estados Unidos, es que las plataformas van hacia técnicamente una precompra que no se considera precompra. Y es, muchas veces es más barato conseguir el objeto a precio antes de mercado a través de las plataformas crowdfunding. Es decir, proyectos que han conseguido muchísima pasta en Kickstarter no son proyectos que necesitaban esa pasta, sino que hacían, por ejemplo, un reloj o un soporte para iPod, que permitían que tú dando una donación más inferior a lo que ibas a tener que pagar el mercado, tuvieras ese mismo objeto. Entonces están empezando a crecer mucho ese tipo de proyectos basados en producir objetos que puedes comprar, casi precomprar de una forma más barata a precio de mercado, y eso va en detrimento de proyectos que comentaba antes Silvia, pues más experimentales o más procesuales o que no tienen como resultado directo a generar un objeto. Entonces vemos que además de que es difícil financiar grandes proyectos, los que sí que han recibido mucha financiación en Kickstarter, además son proyectos que no necesitan tanta financiación, pero sí que han tenido muchos compradores. Entonces ahí estamos en una situación también un poco rara. También vemos que hay una polarización de iniciativas, y es que, es lo que comentaba antes, música, audiovisuales, tienden a concentrar gran parte de los proyectos que albergan muchas de estas plataformas, proyectos como de danza, de micropoesía, etc., etc., tienen mucha menos repercusión y tienen mucha menos financiación. Entonces vemos que se empieza a polarizar, se generan comunidades muy exclusivas y vemos que el crowdfunding no es capaz de momento de cubrir esa brecha de lo que deberían ser proyectos más marginales, críticos, arriesgados, que ahora mismo no acaban de encontrar todo el apoyo que tenían y que sería interesante en acelerar. También vemos que la práctica cultural es muy sectorial, entonces tiende a apoyarse a sí misma dentro del sector en el que estás inscrito, entonces como que ahí vemos que se reproduce esta idea de sector dentro de las propias plataformas. Y entonces eso es como interesante tener en cuenta, sobre todo porque si vemos que hay una, cada vez el Estado está retirando las ayudas públicas y está financiando menos ciertos proyectos, si estos tampoco pueden financiarse al crowdfunding, tenemos un pequeño problema de quién es competencia financiar la cultura experimental, arriesgada, política, etc., etc. Por otro lado, tenemos un claro problema con el crowdfunding, es que comunidades con escaso acceso a redes, ya sea por cuestiones económicas, anafabetismo digital, etc., etc., no tienen participación en estas plataformas, inmigrantes suelen tener problemas de acceso a estas redes, personas mayores, etc., etc., no están representadas en estas plataformas ahora mismo. Entonces, esa desprotección que con la retirada del Estado vemos que se genera este vacío que sería interesante buscar cómo cubrir, que ahora mismo el crowdfunding como herramienta no es capaz, tal y como está la situación actual, de cubrirlo. Con esto ya llevo a las conclusiones parciales y le dejo a Silvia un rato el micro. Es verdad que esto es un mecanismo que es solvente, que es capaz de financiar ciertos proyectos, pero que en el marco legislativo actual tiene muchas limitaciones. Y por ahí es donde empezamos las recomendaciones jurídicas. El tamaño de los proyectos no crece y tenemos mucho problema para captar fondos que no sean de directos del trabajo, sino que sean fondos de rentas de capital o financiero. Por otro lado, no existe en el Estado español, jurídicamente, de una forma clara, figura del microaccionista. Y al carecer de figura legal, jurídica, nos encontramos que genera un problema en las plataformas que lo quieren impulsar. Esto ha tenido repercusiones en las plataformas que se han creado en el Estado español, aún no están en marcha porque tienen esta inseguridad jurídica y no quieren aún lanzarse por temor a meter la patada de una forma considerable. Por otra parte, muchas de las plataformas con las que hemos hablado nos exigían una ley de mecenazgo y consideraban que si no hubiera una ley de mecenazgo ahora mismo que entendiera mejor el crowdfunding, esto no podía crecer como fenómeno. Y efectivamente hemos visto que el Gobierno actual ha desplazado o ha pospuesto la ley de mecenazgo lo cual es un gran problema. Entonces, desde aquí vemos que es un problema que no se ha resuelto. Esto tiene problemas tanto para los ganantes, que buscan deducciones tributarias, etc. Hay proyectos que quieren, tipo empresarial, que quieren recibir el dinero de los fondos del crowdfunding y que se ven obligados a pagar cierta tributación que les resta mucho lo que van a recibir al final. Entonces, ahí tenemos un doble problema. Por último, vemos que hay una exigencia de generar un manual de buenas prácticas, no una guía que ayude tanto a usuarios como a plataformas a entender mejor el fenómeno y creo que sería un futuro ideal empezar a trabajar en eso. Y, sobre todo, hay una necesidad de aclarar qué derechos tienen los usuarios como usuarios, si son precompras, qué tipo de derechos tienen, si son donaciones, qué tipo de derechos tienen y cuál es el marco jurídico ideal y qué tipo de marco necesitamos para que empiecen a entrar otro tipo de fondos en el crowdfunding y no tan solo rentas directas del trabajo. Y ahora Silvia va a incidir en esa segunda parte. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias al Free Culture Forum por la invitación, a Exnet por contar conmigo y a Simona y a Jairian para llamarme para este proyecto de investigación, entre comillas. Lo primero que quería dejar claro y que, viniendo hacia aquí, iba pensando un poco sobre cómo enfocarlo, todo y que la presentación, veréis que está hecha, es un resumen de este informe que nos servirá de guía. Lo primero que a mí me venía en la cabeza, os iba comentando, y ahora también cuando hablaba Jairon, de hecho he tomado unas notas, es que el derecho, nos guste o no nos guste, y a lo mejor esto aquí tampoco tiene mucha aceptación, pero el derecho lo abarca todo y está en todas partes. El derecho es omnipresente, están todas las manifestaciones de nuestra vida, no solamente la económica, sino también la privada, la familiar. El derecho es omnipotente, lo puede todo, porque si no cumplimos las normas, estas pueden ser impuestas de una forma coercitiva. Y el derecho también es omnívoro desde un punto de vista fiscal. Hay una devoración de todos nuestros ingresos y nuestros recursos por un aparato impositivo que dicta unas leyes fiscales y que, evidentemente, también tiene algo que ver con el crowdfunding. Por tanto, la primera conclusión a la que yo llegaría después de estas tres premisas es que el crowdfunding tiene una cierta inseguridad jurídica. Bueno, yo diría que relativa, porque realmente figuras jurídicas existen para aplicar y han existido desde que nació el derecho con el derecho romano. Lo único es que, como siempre sucede, la realidad va más rápida que el derecho y este tiene que adaptarse. Pero, en cualquier caso, existen formas que nosotros podemos utilizar y que, bien negociadas y bien implementadas, pueden dar seguridad jurídica a todos los agentes que intervienen en el crowdfunding. Pero, en definitiva, de lo que se trata es de asegurar al creador o al emprendedor que pueda percibir los fondos, a la plataforma que intermedia y que ayuda a que realmente no tengan ningún tipo... Perdona, Silvia, como lo tuyo, además, será un poco más difícil. Aquí se mueren para traducir al inglés. Más lento. Un pelín más lento, sí, por favor. Vale, perfecto. Lo intentaré. Me cuesta, pero lo intentaré. Como os decía, que haya seguridad jurídica para todos los agentes. Para el financiador, que, evidentemente, quiere, de un lado, tener la seguridad de que el dinero que está o bien donando o bien prestando o bien poniendo para obtener un rendimiento quiere saber que, realmente, dónde va ese dinero y qué va a pasar, qué retorno va a obtener, si esa es su voluntad. Por otro lado, el emprendedor o el creador, aquí distingo, porque el crowdfunding no sirve tanto para proyectos empresariales como para proyectos creativos, culturales o proyectos sociales. Pues ese emprendedor o ese creador tiene que saber también cómo va a recibir esos fondos y qué consecuencias jurídicas puede tener, especialmente si hay consecuencias fiscales. Y, por último, os decía, las plataformas, bueno, pues que están realizando, están llevando a cabo una labor muy importante, sin las cuales sería imposible que sepan también que no tienen que asumir ningún tipo de responsabilidad por los actos que realizan de captación de fondos y puesta a disposición de los destinatarios de los mismos. Por tanto, crowdfunding, todas las modalidades que ha comentado Jairan, tienen una figura jurídica que nosotros podemos aplicar y vamos a ver en el sistema actual de nuestro ordenamiento jurídico en el Estado español y, en este caso, también en Cataluña, cuáles son estas figuras jurídicas. Vamos a hacer un pequeño repaso de las características mercantiles o civiles y un poquito de hincapié en las cuestiones fiscales. Hablaremos también un poco de la normativa que aplica a los prestadores de las plataformas, a las plataformas de crowdfunding, que hemos denominado los PCF, y después también veremos, pasaremos muy por encima con lo que es el proyecto de ley de emprendedores, que, como decía Jairan, ha quedado un poco en el olvido después, pues bueno, ha vencido Merkel, digamos, en este caso, y el Gobierno ha dejado esto para una etapa muy posterior. Y, por último, una serie de recomendaciones a modo de colofón o de conclusiones para que se pueda iniciar el debate, si os parece. Por tanto, empezamos. Comentaba Jairan, según los tipos de crowdfunding que estamos viendo, y esto no solamente sucede en el Estado español y en Cataluña, sino que sucede a nivel mundial y en toda Europa incluido, hay dos tipos de crowdfunding, básicamente. Uno más desarrollado, que es el crowdfunding que yo he denominado no lucrativo. Ojo con esta terminología, es una terminología que yo he puesto para hacerlo más entendible, y es no lucrativo desde el punto de vista del que financia. Es decir, no voy a buscar ningún lucro. Si nosotros trasladamos esta terminología al mundo jurídico, no lucrativo no es exactamente lo que quiere decir una donación, puesto que una donación es precisamente un negocio lucrativo, en el sentido del que el que obtiene el dinero obtiene un lucro sin haber hecho nada. ¿De acuerdo? Por tanto, no lucrativo o lucrativo siempre hablaremos desde el punto de vista del financiador. No sé si voy muy rápida, ¿no? Todavía. Bueno, ya me haréis parar, más o menos. Vale. Dentro del fenómeno no lucrativo del crowdfunding, tenemos las donaciones, el crowdfunding con recompensa, el pin, la camiseta, tu nombre, en los créditos, y la precompra, compra-venta, que lo he puesto como no lucrativo por oposición al crowdfunding que realmente está buscando intereses o dividendos, pero que podríamos situarlo como un intermedio, es decir, como un punto dos, y el crowdfunding con retorno sería el tercero. Vamos a ver el primero de ellos. Dentro del crowdfunding con retorno, que yo he llamado lucrativo, porque el financiador, el que va a aportar sus capitales, lo que pretende es un retorno económico financiero claro, que puede ser vía intereses, puede ser vía rentas, puede ser vía dividendos. No lucrativo, las donaciones. Lo primero que tenemos que tener claro es que una donación es un acto de liberalidad, un acto de generosidad, podríamos decir, y que solamente obliga, una vez el donatario ha dicho que la acepta. ¿De acuerdo? Aquí las plataformas tienen un papel importante también en cuanto a la regulación. Las donaciones están reguladas, tienen todo su sistema dentro del Código Civil y es igual en todo el Estado español. Con lo cual, para ver los requisitos de las mismas, es una normativa que cualquier abogado conoce, cualquier asesor conoce y que va a ser muy fácil que os diga cómo funcionan. Lo que es importante al respecto de las donaciones, porque a veces nos da la sensación, y esto es algo que hemos visto con Jaron al hacer la investigación, es que algunos de los intervinientes en los crowdfundiers, los agentes intervinientes, no tenían claro que la donación, al ser un acto jurídico como la mayoría, y aquí hago referencia al derecho como omnívoro, que os comentaba al principio, pues es un acto jurídico sujeto a tributación. Y esa tributación no grava a la persona que da la donación, sino que la grava al que lo recibe. ¿De acuerdo? Al donatario, al que llamamos donatario. Al donatario, persona física. Es decir, no una compañía, no una entidad sin ánimo de lucro. Yo, por ejemplo, quiero sacar una obra literaria, voy a buscar crowdfunding, pues si recibo ingresos vía una plataforma, pues voy a tener que pagar por el impuesto de donaciones. Este impuesto, el impuesto de donaciones que tiene una regulación estatal, también tiene, es un impuesto cedido de las comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Que ellas tienen cierta capacidad normativa y que, por tanto, pueden intervenir en mejorar la fiscalidad de estas herramientas de financiación. ¿Sí? ¿En qué tienen esta capacidad normativa? Pues en aplicar reducciones, en aplicar deducciones, en fijar un tipo superior o inferior, es decir, elementos que van a determinar, a lo mejor en un momento determinado, que el donatario pueda incluso desplazar lo que sería su residencia, si realmente tiene que llevar a cabo una donación, se tienen que llevar a cabo donaciones muy importantes. Y, por otro lado, estas donaciones, que os digo que tienen una tributación especial, cuando sean donaciones en el marco de la ley del mecenazgo, sí que son unas donaciones con incentivos fiscales importantes, que ahora también vamos a ver. ¿Cuál es esta fiscalidad, grosso modo? Para la persona física, que es el que está grabado por el impuesto de sucesiones y donaciones, donaciones a nuestros efectos, tributará según la escala del Estado o de la comunidad autónoma, si es que ha aceptado la cesión de este impuesto. Puede ser que alguna comunidad autónoma no tenga esta capacidad normativa porque ha decidido no ejercer esta competencia que, de hecho, tienen atribuida. Por tanto, es muy importante siempre ver en qué comunidad autónoma estamos y cómo ha hecho uso de sus competencias, de sus capacidades normativas. En segundo lugar, tendremos que ver siempre los parámetros que se tienen en cuenta para acabar de determinar este impuesto. Pues normalmente estos parámetros vemos que nos dejan escaso margen para escapar de la aplicación del impuesto, porque lo que se tiene en cuenta es el importe de la donación que tributa de cero hacia el último euro de los mismos, los tramos van de cero a cincuenta mil, de cincuenta mil y de adelante, etcétera, etcétera. Las reducciones que se pueden aplicar, que normalmente las reducciones se aplican por razón de parentesco, porque el tipo de la donación que se realiza es para acceder a un negocio familiar, para la adquisición de la vivienda propia, para, os he dicho, la herencia, para adquisición de vivienda entre familiares. Es decir, no existe realmente exenciones que supongan un incentivo fiscal para la que se realiza de extraños, que es lo que normalmente pasa en el crowdfunding, pues en una plataforma de crowdfunding, aparte de que tus amigos y de que tus familiares puedan poner dinero, evidentemente lo que se intenta es conseguir el máximo número de financiadores y no los vas a conocer y aunque los conozcas no son tu familia. Pues tú tendrás que tributar por todas estas donaciones. De hecho, hemos puesto un ejemplo de cuál puede ser el cuantum de esta tributación en el informe, por ejemplo, para una recepción de una cantidad de 60.000 euros aquí en Cataluña creo que salían unos 7.000, 8.000 euros y si la donación se hacía en Andalucía, pues me parece que salía 9.000 y pico. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo muy plano, porque aquí no tenemos en cuenta si el que te está donando es un familiar, si tienes alguna reducción o no, pero en principio, a priori, no existen reducciones aplicables a las donaciones en las que consiste el crowdfunding. Esto consideramos que es importante tenerlo muy en cuenta. También es verdad que la capacidad en este caso de poder entrar a averiguar las donaciones que uno ha percibido puede ser ciertamente relativa. Cuando estamos hablando de proyectos muy pequeños y los ingresos que se pueden realizar son también pequeños, pero a partir de determinadas cantidades esto llama mucho la atención y estas donaciones se tienen que declarar una por una y se tienen que declarar en el plazo de 30 días. ¿De acuerdo? O sea, y a partir de ahí estamos incumpliendo la norma, es una infracción, por tanto puede haber sanción y además de sanción puede haber interés. En cuanto a la persona jurídica, evidentemente, si el que va a desarrollar este proyecto, sea empresarial, social o sea cultural, es una persona jurídica, aquí no está sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo que está es que tributará por la misma, pero dentro de su impuesto habitual de sociedades. ¿De acuerdo? A los tipos que tribute. Pues si está al 20, si está al 30, al 35, o sea, integrará esa cantidad que ha percibido por donación y tributará una vez al año cuando haga el impuesto de sociedades, a diferencia de la persona física que tiene este impuesto especial. Esta tributación en el impuesto de sociedades de la persona jurídica, cuando ésta sea una entidad sin ánimo de lucro, no se aplica. ¿De acuerdo? Porque aquí sí que existe una exención. ¿Qué son entidades sin ánimo de lucro? Pues eso he puesto aquí, he intentado evitar las referencias normativas a códigos, leyes, etcétera, con numeraciones y fechas, porque me parece muy aburrido y ya es suficientemente aburrido la parte que me ha tocado. Pero si alguien está interesado, pues os puedo dar los artículos, la legislación, con pies de páginas, todo esto lo tenéis dentro de lo que es el informe preparado, está mucho más detallado. Pues como os decía, ¿qué se considera una entidad sin ánimo de lucro? Está definida dentro de la propia legislación y son fundaciones, asociaciones de utilidad pública, las ONGs, federaciones deportivas, estatales y de las comunidades autónomas que estén integradas en las estatales, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. ¿Qué sucede con estos entes? Pues estos entes siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 3º, que aquí os he puesto los más llamativos, como puede ser que el destino de sus ingresos, el 70% de sus ingresos se destine a este tipo de proyectos de interés general, que es la finalidad que deben de tener, que no tengan actividades de explotación económica y que los cargos no sean remunerados, hay otras obligaciones de transparencia económica, etcétera, etcétera, pues siempre y cuando se cumplan estos requisitos tendrán una exención sobre las rentas obtenidas por donaciones. Es decir, que ese impuesto que se paga de sociedades cuando es una persona jurídica o ese impuesto de donaciones que paga una persona física no se tiene que pagar en el caso de una entidad que sea considerada sin ánimo de lucro. Además de la exención directa sobre las donaciones y donativos, hay otros incentivos fiscales muy interesantes, como son la exención de rentas de determinadas explotaciones, cuando lo que se lleven a cabo sean determinadas representaciones musicales, teatrales, circenses, la exención de las posibilidades municipales y otras. Es decir, hay un tratamiento muy diferenciado para el mundo del crowdfunding en función de quién sea el perceptor de estas rentas. Pero también el donante tiene una fiscalidad, no solamente el que recibe los fondos. El donante es el que da el dinero, el que hace el acto de liberalidad. Lo que me interesa resaltar desde la perspectiva del donante es que por el hecho de dar dinero no va a tener ninguna reducción en sus impuestos. ¿De acuerdo? Ni en el impuesto de sociedades por parte de las personas jurídicas, perdonad, ni en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Solo tendrá un atractivo fiscal la donación que realicen a favor de entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, esto es totalmente desensitivador de lo que es el crowdfunding, porque si yo me voy a comprometer a entregar determinadas cantidades de dinero, evidentemente, si estamos hablando de plataformas donde los ingresos son 25 euros, 50 euros, 100 euros, pues aquí a lo mejor no tiene tanta importancia que me lo pueda deducir o no me lo pueda deducir. Pero cuando estoy hablando de otro tipo de cantidades, no estaría de más que tanto el Estado español o las comunidades autónomas que tengan capacidad normativa al respecto pudieran aplicar algún tipo de deducción que favoreciera este tipo de financiación. Que, por otro lado, hemos de considerar que muchas veces se acude al crowdfunding porque no estamos en los supuestos de financiación o bien de subvenciones o bien simplemente de empresas que se dedican a financiar con retorno. Por tanto, desde aquí hemos de hacer un llamamiento y así lo haremos también en las conclusiones finales a que realmente se pongan las pilas desde los estamentos públicos para ayudar a este tipo de actividades y más sobre todo en un momento en el que no existe financiación ni bancaria ni estatal. Como os decía, la consideración que tiene este crowdfunding cuando sea dinero es una pérdida patrimonial que no va a ser reducible salvo que sea una donación en el marco de la ley de vencenazgo que sí que tendrá una reducción del 25% de la cantidad donada cuando hablemos de personas físicas como donantes con el límite del 10% y del 35% en el impuesto de sociedades de la persona jurídica con el límite del 10%. Pero en este caso la persona jurídica tiene años sucesivos para poderse aplicar la desgrabación que no se pudo aplicar en el primer ejercicio de la donación. O sea, que sale más favorecida. El crowdfunding con recompensa El crowdfunding con recompensa como comentábamos y decía ya bien Jaron tenemos que distinguir un poco ¿qué es esa recompensa? Cuando esa recompensa no sea sustancial desde un punto de vista económico ponemos aquí unos ejemplos PIN, aparición en crédito es una carta de agradecimiento etcétera pues no deja de ser una donación que recibes un regalo. Pero ¿qué pasa cuando ese crowdfunding esa recompensa es un objeto es un servicio? ¿De acuerdo? En realidad se está llevando a cabo una actividad económica de compra de un bien o de compra de un servicio y por tanto tiene que dar sujeta por un lado el emprendedor a las obligaciones formales a las que están sujetas cualquier actividad económica sea realizada por una persona física o por una persona jurídica y por otro lado pues probablemente estará sujeta a IVA ¿de acuerdo? Nos encontramos con algunas plataformas que esto no lo tienen en cuenta y entonces evidentemente aquí pueden haber de nuevo consecuencias fiscales. No se trata de espantar a nadie se trata de tener esto en la recámara y darle un vistazo cuando queramos hacer una plataforma o cuando queramos ir a buscar esta financiación. ¿Bien? También será muy importante siempre en el tema de la precompra y esto lo veremos un poco más después que aquí siempre estamos hablando de prestadores de servicios de la información de contratación electrónica o crowdfunding básicamente la financiación en masa se desarrolla toda online entonces aquí también hay la aplicación de un ordenamiento jurídico muy preciso que también se va a tener que aplicar muy especialmente en las precompras o compras de bienes y servicios por cuanto están consideradas contratación electrónica con requisitos propios aparte de los que existen en el ordenamiento jurídico. crowdfunding con retorno Aquí un poco el análisis que hicimos era partiendo de lo que es el sistema jurídico el ordenamiento jurídico que existe en el Estado español y por tanto también en Cataluña en esta materia mirar un poco aquellas estructuras jurídicas que permitieran de un lado el fenómeno de la masificación desde el punto de vista de los ingresos me estoy pasando la raya y el entorno online por tanto teníamos que tener en cuenta que fueran mecanismos ágiles y fáciles de implementar lo que supone que no tenga demasiadas formalidades y por otro lado siempre garantizando en la medida de lo posible la seguridad jurídica Las figuras jurídicas las llamo preexistentes es decir que siempre hemos tenido aquí a la mano de todos nosotros son las sociedades de capital anónima limita comanditaria vale los préstamos la comunidad de bienes y la cuenta en participación Sociedades de capital de entrada os lo digo lo ponen en el informe están descartadas porque las sociedades de capital tienen un mecanismo para su constitución y para cualquier cambio que realice lo mismo que requiere la forma pública es decir la presencia entre notario por tanto el crowdfunding en una sociedad de capital no tiene sentido salvo que sea una sociedad ya constituida que solamente acude al mecanismo de financiación y así y todo no es recomendable por la regulación ultra formalista y burocrática y porque además no casa muy bien con lo que son proyectos de duración definida es decir si yo quiero financiar la creación de una obra audiovisual o quiero un proyecto social concreto que es un producto específico en un momento dado la sociedad lo que tiene es vocación indefinida para actuar en el tráfico económico y por tanto no se adapta bien si bien veremos que para determinados proyectos en un grado de madurez un poco más avanzado las sociedades de capital con una regulación específica que tiene que venir pueden ser muy útiles así pues lo que hicimos es mirar el lado de los contratos es decir y escogimos unas figuras jurídicas que tuvieran regulación típica es decir que yo ya tuviera un marco en la legislación española del Estado español donde acudir y mirar cómo funcionan que también me permitieran la libertad de pactos para poderlo adaptar a cada mecanismo concreto de financiación que no requirieran la forma pública para que pudiera hacerse online y que tuvieran un cuerpo legislativo amplio y protector de todos los agentes y aquí he supuesto un poco la legislación que luego volveremos a ver inconvenientes de estos contratos es que no existe la publicidad que tienen las sociedades de capital no existe un supervisor sino que al final el incumplimiento o no incumplimiento tiene que ser reclamado por cada parte y por tanto no existe un control de legalidad ex ante que es lo que tienen las sociedades de capital cuando tú llevas una escritura a depositar un registro mercantil pues de entrada el registrador y el notario ya te van a decir si esto está de acuerdo o no con la legislación vigente y esto aquí no existe estas tres figuras voy a ir rápido tienen su propia regulación en el código civil y también en el código de comercio cuando se consideran operaciones mercantiles que básicamente serán las que vais a tener que aplicar en las plataformas de crowdfunding en el préstamo la característica principal será la entrega de dinero para su devolución posterior y aquí ¿dónde estaría el retorno? pues en el interés que se pacte ¿de acuerdo? tiene una fiscalidad que también tenéis que tener en cuenta desde los dos puntos de vista tanto para el que hace el préstamo como para el que lo recibe y os he puesto aquí un ejemplo de clausulado es decir cláusulas que a mí me han parecido que deberían de constar en los contratos de préstamo que se formalicen online en las plataformas de crowdfunding todo lo tenéis amplio ampliamente desarrollado en el informe comunidad de bienes es otro mecanismo que se puede utilizar siempre tendremos que tener en cuenta cuál es ese objeto del emprendedor que quiere llevar a cabo esa actividad ese proyecto esa obra esa iniciativa para acabar determinando si me interesa un préstamo o una comunidad de bienes o el siguiente mecanismo desde mi punto de vista la comunidad de bienes tiene una cuestión positiva que es la vinculación del patrimonio al proyecto pero si lo que vamos a financiar con una comunidad de bienes es una obra que pueda ser susceptible de protección por derechos de autor hay que dejar las reglas muy claras del juego porque los financiadores podrían llegar a ser considerados autores y podrían tener determinadas capacidades de decisión en el proyecto de creación el riesgo que tiene principal es que es una responsabilidad solidaria es decir todos los comuneros responden frente a terceros de que exista un riesgo una responsabilidad a futuro aunque también se puede regular os pongo aquí el clausulado también lo tenéis en el informe y los inconvenientes los que os acabo de comentar la cuenta en participación a mí es un contrato que me gusta mucho era obsoleto se dejó de existir de utilizar básicamente y a raíz de las dificultades de financiación bancaria de la imposibilidad de acudir a mecanismos de financiación como los business angels de la cortada de subvenciones y de ayudas por todos lados de la falta de incentivos fiscales se ha vuelto a poner muy de moda la verdad es que se puso de moda mucho con el tema inmobiliario pero bueno tiene una aplicación muy clara también a lo que son las plataformas de crowdfunding y lo que está muy bien es que las aportaciones que se realizan entran en la propiedad del gestor y él es el que decide sobre las mismas su fiscalidad es como los préstamos por último hacer una referencia a lo que son la normativa que regula las plataformas de crowdfunding tenéis que tener en cuenta que al estar en un entorno online se consideran prestadores de servicios de la sociedad de información y tienen legislación específica en la ley de servicios de la sociedad de información y de la contratación electrónica aparte de otra legislación que aquí os he reseñado hay un proyecto de ley de emprendedores que como os he dicho ha quedado en un cajón y siquiera está previsto para ser debatido en las medidas del segundo semestre del gobierno pese a la promesa electoral que hizo el gobierno del PP es cierto que es un proyecto que revisado queda corto es insuficiente pero es una buena iniciativa y como todo habrá que estar al debate parlamentario y como consideraciones finales lo que me gustaría dejar claro es la idea de que puede existir seguridad jurídica hay que adaptar los modelos existentes a cada plataforma hay que tener mucho cuidado con la fiscalidad de cada uno y sobre todo hay que forzar para que desde los estamentos oficiales tanto de nuestra comunidad como por parte del Estado existan mecanismos incentivos estímulos fiscales no solamente a proyectos de las entidades sin ánimo de lucro sino a los emprendedores que están intentando iniciar una nueva aventura lo siento por el rollo me pasaba total preguntas ¿sí? Hola tenía sobre todo dos dudas creo que la parte jurídica es como incuestionable o sea que está súper súper afinada pero me preocupan dos cuestiones la primera es que en el informe se hacen bastantes referencias a la cuestión entre el crowdfunding y el dinero público pero luego eso o a la gestión pública pero luego eso no está muy desarrollado en el propio informe y creo que sería interesante si no en la charla a través de algún mecanismo de trabajo que se pudiera seguir trabajando sobre sobre eso que creo que excede un poco el hecho el hecho en sí de tener una legislación es decir la relación entre crowdfunding y gestión de presupuestos me parece que que es interesante y está apuntada en el informe pero luego no está desarrollada demasiado entonces me gustaría también que si Jairon puede avanzar si habéis estado dándole vueltas a esto como comentar alguna cosa y luego por otro lado cuando se habla de las de la evidencia de que toda la financiación viene de las rentas del trabajo y no de rentas del capital o de rentas o del capital financiero creo que ahí hay dos cuestiones que merece la pena también darle vueltas por un lado en lo que tiene que ver con las rentas del capital hay una serie de proyectos algunos de los proyectos de crowdfunding generan beneficios una vez se han desarrollado gracias al crowdfunding creo que podría ser interesante empezar a trabajar en la idea de que esos beneficios tienen que tener algún tipo de retorno a otros posibles proyectos de crowdfunding o a las plataformas en las que se han ido desarrollando y en cuanto a la cuestión financiera me parece que es muy interesante que se introduzca que hay como una dimensión de la economía financiera que no tiene vuelta atrás digamos en términos económicos y que por tanto tiene que estar encima de la mesa pero creo que tenemos que pensar muy bien y muy fino que normas colectivas nos damos para esa cuestión financiera porque si no puede diferenciarse muy poco de las dinámicas de especulación del capital riesgo que ya conocemos y que creo que están como un poco en contra de cierta de la filosofía que hay en el crowdfunding no digo que esto sea algo que tenga que resolver el informe hoy sería suicida pero creo que son como líneas que merece la pena trabajar y que creo que están apuntadas en el informe y quería saber si habíais estado dándoles vueltas o cómo podríamos desarrollarlas o pensarla pues efectivamente y debido a la precipitación con la que estamos hoy y con el día que estamos todos con prisa lo que no hemos explicado es que este es un informe en beta que además lo indica y que eventos como este mismo o el correo electrónico estamos también buscando pues comentarios modificaciones etcétera etcétera de hecho me encantaría tener después un ratillo la conversación contigo y trabajar un poco este tema puesto que obviamente hemos intentado cubrir un espectro de asuntos pero algunos se nos han quedado seguramente fuera entonces ahí es un tema que tenemos que incluir y está perfecto que lo hayas señalado yo quería a propósito de esto explicar un poco algunas cosas del por qué hemos hecho este informe todo eso a ver hay varios aspectos primero hay un aspecto que vemos que como hemos estado explicando que vemos que todo esto está en los hombros de las comunidades y que las comunidades no pueden más por otro lado nosotros pensamos que esto es un hackeo interesante dentro del capitalismo y que entonces ciertamente bajo unas reglas que debemos plantearnos pero sí que para nosotros es interesante hackear la idea también de recibir inversiones de inversiones normales no hasta con malas intenciones en proyectos con buenas intenciones o no en el sentido que esto es abierto entonces si esto luego va para malas intenciones ya sabemos cómo va esto pero que sí que es interesante poder captar inversiones para trasladarlas a otros lugares que es un poco lo que nosotros hacemos con Xnet y que también es importante que y en esto se están interesando mucho que las instituciones públicas que hasta ahora se ocupaban de apoyar proyectos culturales etcétera y que ahora se están rajando y lo están abandonando se vean forzadas a participar también de estos proyectos también como forma de control etcétera etcétera porque la financiación pública de cultura no es que se va a acabar sino que va a derivar a todo un tipo de cultura que no es la cultura que nos interese entonces evidentemente esto está lleno de contradicciones porque vivimos en un sistema que es el que es pero sí que hay intención de abrir desde Xnet de plantear abrir al mal y cómo hacerlo de una manera que sea beneficioso para el bien entonces el informe concretamente quiere tocar tres líneas respecto a los reformadores políticos por ejemplo bueno aquí particularmente en Cataluña está muy vivo el tema de las autonomías etcétera etcétera y la respuesta normalmente cuando hablamos con los políticos respecto al crowdfunding es de decir no es competencia lo que ha relevado Silvia es que hay unas competencias de reducciones de impuestos que sí que son de las autonomías entonces el informe a nosotros por ejemplo nos sirve para ir a la generalidad y decir sí sí que tenéis competencia reducción de impuesto drástico a cualquiera que invierta o que participe en crowdfunding etcétera etcétera entonces en este sentido también lo puede usar el mal pero lo podemos usar desde el bien luego la Comisión Europea antes que lo publicásemos ya nos estaba pidiendo el informe están muy interesados y es muy importante que hayan presiones desde Europa y entonces esto está teniendo una cierta eficacia y luego a nivel de Estado la ley de mecenazgo tenemos el Estado que tenemos pero estaba porque al mal le interesa mucho también la ley de mecenazgo entonces a nosotros nos interesa como lo tenía en el programa electoral decir bueno aquí tenemos un informe aquí qué pasa que está muy bien si podemos luego hablar y matizar y abrir quizás un tema alrededor de esto pero un poco el informe quiere sí empujar a una idea de accionariado con retorno social pero de accionariado con lo que en este contexto implica A ver precisamente sobre esto que decías del tema de la accionariado y tal yo últimamente me estoy encontrando mucha gente que busca como soluciones para hacer proyectos con diferente gente pero que sean como proyectos independientes entonces las formas societarias existentes son muy son muy fijas ¿no? entonces no te dejan hacer movimientos de este tipo es decir llevar proyectos entre diferentes personas que no necesariamente forman una sociedad y yo creo que el problema del crowdfunding en cuanto a crowdfunding de inversión por decirlo de alguna manera también se se encuentra un poco un poco ahí y bueno luego quería no sé si hay gente de plataformas de crowdfunding pero también quería saber cuál es el hasta qué punto les preocupa todo este tema porque en realidad si bien parte de los problemas jurídicos deberían cargar sobre el promotor de los proyectos es posible que algún día vengan a pedirles explicaciones a las plataformas y bueno probablemente yo como vamos mal simplemente si queréis como un comentario ya que después vaya a seguir tratando el tema habéis nombrado los dos la ley de mecenazgo y yo lo que quería abrir de nuevo un poco en plan abogado del diablo es si cómo nos planteamos la idea de que las leyes de mecenazgo puedan suponer básicamente bueno y un poco la línea que os preocupa de la financiación pública una especie de evasión de impuestos de alguna manera que se revierte a través de estas financiaciones para conseguir beneficios fiscales simplemente si esa vía puede ser peligrosa por ejemplo yo también desde un poco el desconocimiento me parece como que la vía filantrópica si más estadounidense en muchos casos ha derivado en unas exenciones casi del 100% entonces una forma de los beneficios no declararlo no sé me preocupa ese tema si queréis que lo toquemos quería decir también que el taller o sea que esto es muy amplio porque esto es un debate y es importante que lo hagamos que quizás no son respuestas y preguntas y que los talleres que hacemos cada día al final del día a las 8 habrá un taller también sobre este tema porque hay otras preguntas o cuestiones breve me da la sensación de que justamente la idea es importante es pensar cuál es el papel de determinados actores en las plataformas es decir el gobierno por algún comentario que he tenido se plantea participar determinados gobiernos en determinados municipios pequeños se están planteando participar de las plataformas pero no como financiadores sino como receptores del financiamiento y es verdad no es broma aunque lo parezca pero por lo tanto creo que es importante y otra cosa otras personas que se están planteando también participar de estas plataformas son empresas del ámbito de la industria cultural que ven también la posibilidad de participar nuevamente como receptores pero incluso porque entienden que es un lugar donde de alguna manera los usuarios pueden decidir qué es lo que estas empresas deberían producir en el ámbito del cine de las artes escénicas por lo tanto me parece que es interesante que reflexionemos sobre cuál es el papel que nosotros entendemos o que entendemos y que podemos discutir sobre que tienen que ocupar estos organismos en las plataformas estamos un poco mal de tiempo pero como Richard está missing pero no luego vendrá pero vamos a ver está ahí ya está entonces no no tenemos tiempo entonces sí había otra persona antes aquí delante bueno muy rápidamente si se organiza un grupo informal lo podemos hablar más en detalle soy Olivia de gotio.org tiene dos diferencias con los modelos que presentáis ahora como plataformas de crowdfunding primero la oficina una fundación fundación fuentes abiertas entonces hay una parte del informe que faltaría porque en este caso nosotros recibimos las donaciones y ofrecemos una donación a los proyectos que apoyamos nosotros hablamos en temas de inversión y de capital riego es decir consideramos que las aportaciones son inversiones en abrir proyectos creo que lo de la precompra tenemos que trabajarlo muy bien porque hay que poner un precio a lo abierto también lo hemos visto en la presentación de José Anito en un proyecto como los zapatos open source que ha sido un éxito en goteo compras correctivamente es una precompra correctiva responsable porque el objetivo es abrir el proyecto tú te puedes bajar los zapatos lo puedes comprar pero al comprarlo inviertes en que eso sea abierto y que otros puedan crear una economía a base de los planos por ejemplo que están distribuidos entonces es todo un abanico que faltaría trabajar bien y me propongo porque es nuestro interés en arreglar esto lo otro mi pregunta rápida me dice sí o no ¿habéis hecho las consultas a Hacienda? están hechas ¿están hechas las consultas y bajadas? ¿están respondidas? bueno lo que nos hemos hecho es basarnos en resoluciones de la Dirección General de Tributos es lo que se suele hacer nosotros hemos trabajado muchísimo esto y las consultas que hemos hecho no están respondidas a cambio el informe tiene un efecto muy contraproducente para nosotros es que ahora mismo Hacienda sí que nos contactará a base del informe ¿vale? eso está clarísimo no sé si lo sabéis o sea es como cuando las gallas hace 10 años me llamaba para decir oye no entiendo nada de las radios por internet si me formas en esto yo no te hago el canon que te cobró es mucho más barato pues algo similar va a pasar con Hacienda ahora mismo no sé si lo solo para así digamos que el ámbito es bastante ya complicado como para darles claves también al otro lado que mencionas tú ¿no? y después los inversores con interés en el pueblo común están apareciendo en goteo gente que aporta 600, 800 euros como entidad de hecho aquí en la sala hay algunas entonces es algo que se está se está trabajando lo otro simplemente porque lo has dicho goteo es open source es decir es reproducible creamos nodos de goteo el nodo de Scadi que lleva dos meses está apoyado por el gobierno vasco por la parte del gobierno abierto esto dice mucho sobre el tipo de interés que pueda haber con lo cual esos actores no siempre tienen que participar directamente en los proyectos sino en la formación de los futuros emprendedores de lo abierto o de lo open ¿vale? eso es importante decirlo también pero sí que hay muchos privados entidades ONGs que piden dinero hacia ellos no hacia los proyectos que apoyan eso también es otro problema ver que lo que se tiene que apoyar es unidad proyectos unidad nuevos emprendedores no intentar mantener las organizaciones que no funcionan entonces realmente el crowdfunding es una oportunidad para crear nuevo tipo de organizaciones entonces tenemos que hacer nuevas leyes entre cooperativa P2P y algo que no existe ¿vale? bueno yo solamente quería hacer una mención aquí como hemos señalado al principio el crowdfunding sirve un poco para todo es decir crowdfunding es financiación por la masa y además con una característica online se puede aplicar a proyectos de interés general que entonces sí que pueden tener un retorno colectivo y aquí es donde yo creo que el incentivo tiene que ser fiscal básicamente pero también no hay que descartar que hay otros emprendedores que tienen proyectos que no encuentran financiación y pueden acudir perfectamente a la financiación en masa y lo que necesitan es un marco una estructura un poquito más claro y aquí pues puede tener entrada el capital riesgo informal o formal o el que sea en este sentido hay una plataforma que se llama crowdangel.com que está llevando a cabo proyectos de emprendedores con retorno financiero con base a comunidades de bienes porque así evita el problema que comentaba también uno de los asistentes de que las figuras societarias son cerradas son muy fijas y no te permiten movilidad y en cambio este tipo de estructuras te permiten un dinamismo mucho más adecuado a este tipo de financiación y por otro lado quería comentaros que el tema de la ley de mecenazgo es un tema de al final de desarrollo estatal o sea el hecho de que al final haya un retorno colectivo o no colectivo que a nosotros nos puede interesar para que tenga una incidencia en la fiscalidad tiene que entrar dentro de los cánones de la legislación vigente o de la que se reforme y si no se considera interés general en esos términos pues por desgracia no va a tener ese incentivo fiscal entonces lo que se trata al final es de trabajar en esa línea por mucho que pueda suponer un problema el hecho de que ahora hayamos apuntado a eso no lo sé si Simona querrá que hagamos una autocensura de la parte que puede ser problemática pero yo creo que el problema hay que conocerlo para poder atajarlo y sobre todo para poder presionar en un cambio legislativo Sí muy rápido obviamente hemos tenido que resumir mucho el informe porque es un informe complejo y bueno cuando hablamos de goteo hablamos de las peculiaridades que tiene el proyecto y cómo difiere de otras plataformas etcétera entonces como que no hemos querido ya entrar en más detalles de las diferentes plataformas solo por una cuestión de tiempo pura y dura reincido la inocución de retorno colectivo tiene un problema y es que es jurídicamente sin retorno ahora mismo entonces ahí hay un problema que tenemos que buscar cómo solucionar seguramente no es discursivamente sino jurídicamente el tema mecenazgo y neoliberalismo están estrechamente vinculados es decir ha sido el proyecto neoliberal desde el principio en Estados Unidos Brasil Chile es decir retirar ayudas públicas y proponer la forma de mecenazgo como pero aún así tenemos que buscar fórmulas en el que la comunidad lo colectivo etcétera tenga un control sobre ese tipo de mecanismos es decir dentro de lo que ya sabemos cuáles son las fórmulas y creo que ahí es donde estamos trabajando y después el tema peligroso es cuando las administraciones públicas acogen plataformas de crowdfunding como mecanismo para financiar cultura estamos viendo que de nuevo se instaura esta idea del copago es decir tú ya has pagado con tus impuestos la acción cultural y encima tienes que pagar directamente otras acciones entonces ahí sí que es muy problemático cuando hay una desresponsabilización de la administración pública y utiliza estas plataformas como excusa para no tener que hacer la inversión que debería estar haciendo solo quería añadir que no estoy de acuerdo con esto que dice Solivier respecto a que si estamos dando información al enemigo una de las razones que están detrás de esto es que mucha gente que ha utilizado crowdfunding ha tenido problemas de fiscalidad y no era el mal era gente que se ha creído la plataforma de crowdfunding y luego le han llegado unos impuestos que ha flipado entonces no damos información al enemigo pero tampoco la estamos dando al amigo y esto y como siempre sabemos si dejas libre la información pues el enemigo la puede utilizar pero digamos como vemos que aquí hemos abierto un melonaco nos vemos todos a las 8 y intentamos poner una lista de problemática para seguir para seguir trabajándolas si os parece vale pues hasta entonces bueno bueno ahora viene una parte también muy ligera muy liviana ¿queréis 5 minutos? vale sé mucho calor yo no puedo ser nada por esto han abierto una puerta no hay manera 5 minutos de verdad preparamos las próximas 3 exposiciones y bueno más que nada es que tengo otras cosas ahí de información jeremy philip jeremy philip vite vite vite